No jodo a nadie y yo no dejo que nadie me joda. Saluda Luis Taxista. La convivencia con una pareja me parece que está sobrevaluada. Sí, totalmente. Porque nos pasa, ¿viste? Que queremos estar todo el día. Claro. Y vos decís, no, con esta persona me caso, vivo. No, 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 no. Acá tengo más, más opiniones, anécdotas, comentarios, vivencias de la convivencia. Ay, es buen libro ese, vivencias de la convivencia. Marina dice por acá, yo vivo hace tres años con mi pareja. Al principio era todo luna de miel, después te vas dando cuenta de algunas cositas que te molestan. Pero simplemente todo se soluciona hablando. Renato por las entradas al cine. Bueno, hay entradas al cine. Y también, Mavi, la cobara que tenemos para la gente que desee, quiera tener en su cuerpo todo. Un botox capilar o un plastificado. Está buenísimo. Es como una nutrición profunda, grosa, grosa. Grosa, grosa, camarada. O sea, queda bárbaro el pelo. Y si no querés hacerte eso, podés hacerte lo que quieras y simplemente pagas la diferencia. Ahí en Marcela Pizarro Peluquerías que queda Naciones Unidas al 500 o que podés llamar por teléfono de parte mía, de parte de la Pulso. Me dijo Mavi. Hola, ¿qué tal? Te llamo de la Pulso. 431 95 75 y así coordinás tus turnitos. Tengo más mensajes a través del WhatsApp. 351 859 0858. Cosas de la convivencia que te gustan, que te enojan, que te alejan o que te acercan. ¡Adiós, Lee! Mirá, ¿te imaginás convivir con Kitty? ¡Adiós, Lee! Pero bueno, tiene hace años que está con su pareja, Kitty Quispe. Tengo acá algunas recomendaciones o claves para que la convivencia en una relación sea más feliz. Ser cariñoso o cariñosa, dice que es una de las claves. Resultado que nunca se altera, independientemente de quién lo analice, es que cuando más se tocan las parejas, y no necesariamente a nivel sexual, más feliz va a ser la relación. En 2015, una investigación de la Universidad de Arizona encontró que el afecto físico permite sentir menos estrés, mejorar el estado de ánimo, en general aumentar la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. O sea que tocar un poquito a tu pareja te hace un poco más feliz. Hay gente que no se banca el toqueteo. O sea que venís, así, saludás. ¿Cómo? Y bueno, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, ya está, ya está. Soltá. Ahora me hace mucho calor, sobre todo cuando entras mucho en convivencia. El que me dice que no, que le ha pasado alguna vez, está careteándola. Ha habido... No, sí, bueno, sí hace calor, gorda. Prende el aire. ¡Ay, Dios! Otra de las claves para ser feliz en convivencia... ¿Cuál es? Dice, este artículo es decir gracias, ser agradecido y expresarlo con un simple gracias o algún otro gesto puede transformar la relación. Esa es verdad. ¿Qué es algo, Cacuco, si no nunca conviviste con nada? Yo conmigo, con ustedes ya me insuficiente. Ay, pero esta es la radio, ¿qué tiene que ver? Científicos de la Universidad de Georgia entrevistaron a 468 personas casadas para determinar si la gratitud era la cualidad que podían predecir, cuán felices podrían ser en un matrimonio. Fue entonces que descubrieron que expresar el reconocimiento cada día a través de gestos como, ¿qué es eso?, hacer una taza de té o decir gracias significaba más que grandes declaraciones o regalos sustentosos. O sea, vos le preparás un tecito antes de que se base a tu pareja, ya es una muestra de gratitud y de amor. A propósito de esto, Eva Luna y Camilo, que son... Eva Luna es la hija de Ricardo Montaner. Sí. Y Camilo es el marido. ¿Viste que Eva Luna... Eva Luna. Sí. Esa esperó al casamiento para... O sea, para perder la virginidad. ¿Sabías eso? ¿En serio? ¿Para entregar? Bueno, novios mucho tiempo, se casan hace poco y recién ahí entrega la flor. La cuestión es que al margen de eso, ella, ella y él hicieron un videíto con cinco tips. ¿Vos querés que ponga esto, madre? No, no, no. Te cuento que es un videíto con cinco tips acerca de cómo hacían para tener una relación sana. Y habla de lo que vos estás diciendo. Claro. De estos detalles. Decir gracias. Claro, justamente. No tratar de convertir a su pareja en una réplica de uno. Es uno de los tips. Sí. Un ingrediente esencial para una gran relación es la aceptación. Según el autor del libro, ¿Cómo ser un adulto en una relación? Las cinco claves para amar, consciente David Rico, dijo, es no tratar de cambiar a la pareja. Seguramente un consejo muy repetido, pero que no ha sido objeto de investigación en los últimos años. En lugar de reprender a la pareja por no hacer algo, pensar diferente o comportarse de una manera que uno no acepta, mejor dejarlo ser, que fluya. Dice esta recomendación. Es justamente uno de los tips y momentos más valorados en esto que es las claves de la convivencia en una relación feliz. Dice acá, yo soy feliz con mi pareja hace cuatro años que convivimos y la verdad nos llevamos bien. Obviamente siempre hay algún que otro roce, pero lo tomamos como parte del aprendizaje de ese Miriam, que manda su mensaje y se anotan para el cine. Bueno, entonces estamos colaborando con el afecto, con el amor, porque esto es Farrer con Coqui, obviamente. Programa que saca ahí lo mejor de nosotros. Cada uno de cada uno de cada cual. Arranca en un momentito nada más. Mira cómo viene Marisa. ¿Qué se metió Marisa recién? Marisa, por favor. Vamos chicos, por favor. No sé para mí. Póngale ritmo. Claro, que no se va a volver a retornar.